Vamos a subir No vale, hay que subir Si, de todos los problemas tampoco podía comprar nada, no tenía monedas Solo por una de las cosas que hay aquí Espero, todo está de nuevo bajo control Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos No lo haréis, estoy aquí por algo Fui elegido para esto, no fallaré Más te vale ¡Eh! ¡Joder! ¡Pillada! ¡Pillada, Lara, pillada! Se la ha jugado Se la ha jugado Lara, te la ha jugado Lara, ¿estás bien? Oh, gracias a Dios ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No lo sé No lo recuerdo ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo Lo siento mucho No pensé que irían tras de ti Es todo culpa mía Pero... ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre Oh, no, Lara Te dije que no hicieras esto Dales lo que sea que quieran No es tan sencillo No es tan sencillo Aguanta Voy a sacarnos de aquí De algún modo No lo toques Por favor, no ¡Habla! ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la puente divina? ¡Para! ¡Por favor, no sé dónde está! Es suficiente No lo sabe No, perra, ¿no? ¿Estás? ¡No! ¿Estás con ellos? No puedo creerlo ¡Tú! ¡Pedasos! No podías dejarlo estar ¿Verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así Buscamos lo mismo Nos vendrías muy bien Quieres dar un sentido a tu vida Y podemos ofrecerlo Y podemos ofrecerlo Tienes que estar de broma ¡He visto cómo opera la Trinidad! ¿Eso es un no? ¡Es un que te jodan! Dime, Ana ¿Cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Archa Pero el idealismo no cegaba Y lo destruyó ¿Qué harías con el arte barra? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? Sigues siendo una infelita Una niña asustada Que sigue a trompecones los pasos de su padre ¡Esto se acabó! No Aún no Tú y yo Aún podemos estar juntas en la historia Y un saludo ¡Gracias! Esto aún no ha acabado ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse Pensé que estaba sola Yo también, pero aquí estamos ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta, no voy a quedarme Constantine no tiene mucha paciencia Yo tampoco Ya veo Bonito truco ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí Lo siento Pero no estoy para confiar en nadie ahora No llegarás lejos No sabes lo lejos que he llegado ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta Antigua y secreta Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios Por lo que he visto No me parecen muy santos No sé si esperar a esta gente O empezar a reventar a la ropa Por aquí entra algo de brisa Puede que sea capaz de abrirme paso Eh, a ver No sé si no lo haría ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra Pues con más razón tenemos que salir de aquí Ojo, ahora sí ha dicho tenemos Ojo, arco y cuerda Tira una salida Eh, aquí A ver, a ver, a ver Vamos a darle con la cuerda Y tiramos ¿Puede salir? Sí, se puede salir La cosa es como sacar ahora aquí al coleguita Espera Déjame salir Puedo ayudarte No me fío de ti Quizá no seamos enemigos Sí, yo lo sé Y sospecho que tú también Trabajo mejor sola Conozco la zona Y las instalaciones Aprendo rápido No tengo ninguna duda A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso Sé lo que estáis buscando Gracias Me llamo Jacob Lara Coge esto Por si nos separamos No sé si piensas me llamo a ver ¿Sabes dónde está la salida? Sí He tenido bastante tiempo Para estudiar este lugar ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantine No parará hasta que encuentre lo que busca La fuente divina ¿Está aquí? La confianza debe ser mutua Lara ¿Y eso qué quiere decir? No sé si eso quiere decir que es yo, ¿no? ¿Qué es esto? Una lección de historia Este lugar tiene sus propios Por fin he puesto descubierto mis traiciones Lara sabe la verdad Ahora me asaltan una serie de emociones Sin duda una es un remordimiento Remordimiento por la parte de mí Que se quedó dentro de la celda de torturas Pero hay algo más Sé que Constantine cree que he perdido facultades Y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado Se equivoca No es que me haya ablandado Es más como un nuevo tipo de determinación Sabía que Lord Croft Era un hombre inteligente Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza Como aliada no tendría precio Como enemiga Será un gran problema Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine No le traiciona cuando nos enfrentemos a ella ¿Qué dices? La traición de... Era un campo de trabajo Vamos a ir viendo todo un poco Lo último Vamos a ser el proyector Y todo es bloqueado Esto ¿Qué más tenemos para hacer? Ah, simplemente el proyector Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros A trabajar en las minas Pero ni siquiera eso era suficiente Capturaban a nuestro pueblo Separaban a los hijos de sus madres Para que trabajasen como esclavos Esto no parece una mina Parece una excavación Es posible Cavaban en cualquier parte En la que encontraran algo de riqueza Esos Esos son antiguos ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo Tenemos que irnos Aquí no estamos a salvo Vale, pues vámonos Vámonos porque aquí ya no hay nada más que ver A la caña La mejor oportunidad que tenemos de escapar Es haciendo unos pasos Para hacer un pasillo de tren ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle Al otro lado de la montaña Allí estaremos a salvo Puesto de mando 2 Último corto saliendo Ese es el último cargamento Hay informes de problemas En el puesto de comunicaciones A otro lado voy a subir pero Negativo Atrapamos a una instrucción Y va a estar Vamos a ver Porque no me ha ganado No podía ir Cuidado Cierre Yo no puedo estar Podría haber ocupado Dale Casi está Ya está Buen suerte Vale, vamos a mover esto Constantine quiere un equipo En la fundición de cobre Antes de que llegue la tormenta Porque son bastantes He tirado una botella aquí por ejemplo Esto espera Voy a andar Ya vejense mucho Uff Una cantidad de enemigos Tanto, eh ¿Qué se sabe ni todo eso? Está marcado en rojo Si está marcado en rojo Quiere decir que lo vengo No, no puedo estar Vamos, vamos 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 ¿Por qué? Esto no limpieza rápido aquí Ahí va Se si está meado Se si está meado Se si está meado Voy a matarme Voy sin balas Voy sin balas Vale, saneado, saneado Realmente, no hay quien salí No soy el narito porque Segundo, segundo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Vale En todos En todos perojo Ha habido un momento de tensión De casi igual Vamos a Saquear aquí los cadáveres Venga, 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 venga Ahí, 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 estamos pillando, vamos a pillar Botella, no, la botella no me interesa Dentro la botella No quiero botella No quiero botella, quiero registrar cadáveres y coger munición Oigan a ver Aquí dentro Restos … No veis Muchos ordenadores pero no puedo entrar ahora con ellos No puedo entrariedad con ellos Se recopla Este es el reino de la izquierda Venga, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tuvo que fingir, eh. Esto es lo que dices tú, eh, Constantín. Me estás autoengañando, eh. Un puente de cuerda. No quería tirar un pecho de veneno. ¿Pero un puente de cuerda? ¿De aquí a dónde? Vale, de aquí a allá arriba, ¿no? Jacob, ¿qué está haciendo? ¡Mierda! Ten cuidado, Lara. ¿Puedes entrar ahí? ¡Hombre! ¡Ya viene aquí! ¿Cuándo no vuelvas a perder la concentración? ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica, Croft. Lo sé porque sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? Lo que... Estoy... La vida no ha sido amable con ninguno, pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo. Todo esto merecerá la pena con la Fuente Divina. Vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al pueblo. Averigua que son. Es muy peligroso. Déjame disfrutar de mis vidrios. Nada de esto importará. El día que nuestra obra acune. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. La humanidad será juzgada, y los infieles se tornarán cedida, erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. Vete, te encontraré. ¿Dónde debemos encontrarnos? Seguid buscando. Tienen que estar por aquí. Todo esto de los soldados de la Trinidad. Vale. Vale. Necesito una forma de salir de aquí. A ver. No vamos a mirar al sol. Vale. Ahora ya... La cosa ya quita. La estación de tren está en la punta norte del Mulag. Te esperaré allí. Voy para allá. A ver que hay un guapo, ¿no? A través de la base de la Trinidad para llegar a la próxima estación. Mierda. Tengo que salir de aquí. Necesario luchar. Se hace raro entrar de nuevo en acción. He estado oculta demasiado tiempo en una vida llena de comodidades en la mansión Krog. Aquí, de comodidades, nada. El aire está helado. La comida es de lata y está fría. La compañía, aparte de Constantín, es pésima. Pero yo elegí estar aquí. Debo estar aquí. El tiempo y la paciencia ahora son un lujo que no me puedo permitir. Constantín y yo comenzamos este viaje juntos. Estaré a su lado cuando cumpla su sino. Así que, por ahora respiraré hondo. Dejaré que el aire frío me queme los pulmones. Y me recuerde que sigo viva. Además, necesito recuperar fuerzas para el último empujón hacia nuestro destino. Es increíble. No solo. Eh. Engañando aquí a todos. A ese momento decía atraviesa luchando. A ese momento decía atraviesa luchando. A ese momento decía atraviesa luchandor. Ahora, ¿quién que hay? Un parche militar Para los soldados de la Trinidad Aparte del diseño, no hay texto identificativo Se mantienen ocultos Incluso de sus propios soldados rasos O sea, ¿está? Eh, vale Hay que tirar esto Hasta ahí Hasta la cuerda Ah, porque está el agua electrificada Bueno, Lara, si te quieres enganchar la cuerda Pues mejor, ¿no? Mejor para todos, porque así evitan morirte sola ¿Qué haces, tío? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Estoy atravesando Estoy atravesando la cuerda Vamos a ver, tengo que ir por esta cuerda, ¿no? Hay que enganchar esta cuerda en otro sitio ¿Está encuadrado? Tengo que sacar ese cable del agua Eso es Vale, vale, vale Hay que sacar eso del agua Yo lo que quería era ir por la cuerda Yo lo que quería era ir por la cuerda Y no, lo que había que hacer era Subir ahí tú De gana del agua Vale Está bien, está muy bien Está muy bien, yo lo he entendido de la forma Yo lo que quería era Arran una cuerda No Vamos Vas a morir Vale, esto ya, para eliminar muchos amigos Que enemigos Ya no te escapas Ya no te escapas Ya no te escapas Voy a poner el auto disparo Es un poco raro Es un poco raro Lo que dispara Eh... ¿Tiene la munición? No, no, no Aquí, aquí Aquí No podemos llegar a la planta ¿A dónde me voy a llevar a la planta? ¡Suscríbete al canal! 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 La propia piedra quiere que todo salga bien. ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos. Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo. Nosotros usaremos lo que está escondido aquí y lo usaremos para lo que fue creado. Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad. Tendremos nuestro ejército. Lo liderará un hombre recto. Ese hombre será Constantine. Muy bien, Constantine. Ya sé que la está liando aquí, ¿no? Un crack. ¿ Pom söyledi a wen? Campón. ¿Qué? A ver, reduce el año por fuego y explosión. Ah, casi no me lo creo. Tanto tiempo. ¿Vería también a papá? Tengo que seguir adelante, encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos, quizá me cuenten más cosas sobre este lugar. Ok, en el inventario tenemos una mejora disponible. ¿Eso qué es? Ah, vale, estos son... bueno, es equipo, sin más. ¿De aquí qué es? Munición de fusil. Vale, vamos a aumentar la munición de fusil. Y en las armas, vamos a ver si podemos mejorar algo. ¿Vaiolete? ¿De qué va? Necesitamos requerimientos, herramienta de trabajo. No sé qué herramienta de trabajo es. Nos falta algo todavía. En el fusil, ¿podemos hacer alguna mejora? Mayor estabilidad. ¿Listo? Acelera la recarga. Venga, es que acelera la recarga, recarga más rápida. Vale, todo listo. Quedaste rápido, no disponible. Y... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!